Hoy nos convoca la firma del convenio de colaboración con el sindicato Mariano Escobedo, que comprende a trabajadores de la industria de la construcción. El objetivo principal es fomentar una política de turismo para todos, que permita a entidades como sindicatos, escuelas, empresas y otros acceder al ocio, al disfrute y sano esparcimiento de los destinos y atractivos a precios accesibles. La firma de este convenio con el sindicato nacional Mariano Escobedo es una acción contundente por parte de nuestra gobernadora, de ser líderes en acciones concretas que permiten el desarrollo de nuestros destinos, ya que hoy se da el banderazo de inicio de esta acción con 40 gremiados que disfrutarán la belleza y riqueza en nuestro estado. Ayudar con ustedes para que impulsemos el turismo, para nosotros realmente es muy importante celebrar este convenio, llevarlo a cabo porque llevamos más de tres años laborando en el estado, tenemos una plantilla laboral ya bastante vasta y que le va a permitir a nuestros trabajadores conocer su entidad. Hemos desarrollado nueve rutas con la finalidad de dar a conocer la riqueza cultural, histórica, gastronómica y natural de nuestro estado. Hoy Tlaxcala aparece a nivel nacional como el estado más seguro del país y eso también para los turistas es importante, saber que pueden llegar a un estado de paz, de tranquilidad. Felicidades porque son la primera ruta de este sindicato que hoy va a disfrutar de Tlaxcala. Y vamos a seguir haciendo una nueva historia. Tlaxcala sí existe. Gracias.